79 fallecidos dejaron los amotinamientos perpetrados en tres cárceles de nuestro país. Ante la posibilidad de que algo parecido suceda en Macas, en el Centro de Rehabilitación Social de la capital de Morona, Santiago, se habían tomado medidas preventivas, informó el director, doctor Michael Ortiz. El día de ayer, en horas de la mañana, muy temprano, existió ya una alerta para todos los directores de las cárceles del país sobre posibles amotinamientos. Ante eso, como dirección, tomamos algunas medidas con el personal de seguridad. Tuvimos una reunión, asimismo, con las personas que se encuentran privadas de la libertad para hacer un análisis de cómo estaba la situación en el interior de la cárcel. Ventajosamente, gracias a Dios, como siempre lo he dicho, esta es una cárcel bastante tranquila, totalmente manejable. No ha habido incidentes de ningún tipo, de ningún tipo en relación a lo que ocurrió en las tres cárceles del país, que ya son de conocimiento público. Se filtra información. Los privados de la libertad tienen conocimiento ya de lo que sucedió en otras cárceles. Están bastante afectados, consternados, porque hay muchas personas que estuvieron aquí en esta cárcel, que por alguna razón en años anteriores fueron trasladados y están pagando su pena en las cárceles como Turi, por ejemplo. No se sabe aún, así se acierta, un listado de las personas que fueron víctimas de este amotinamiento. Es bastante penoso, bastante triste lo que ocurrió. Lamentablemente hay pugna de poderes de algunas bandas en el interior de las cárceles del país. Algunos privados de la libertad que pagaban su pena en este centro de rehabilitación habían sido trasladados a la cárcel de Turi, en la ciudad de Cuenca. Por ahora no se sabe si alguno de ellos habría sido víctima de los amotinamientos. Por nuestros medios hemos estado tratando de ponernos en contacto con compañeros funcionarios del SNAI de la ciudad de Cuenca. No hay todavía ninguna información oficial, esperemos que no haya ocurrido. Como les dije, son personas bastante tranquilas que por alguna razón en su momento fueron trasladadas, pero entiendo que ellos estaban en pabellones de mínimo o quizás mediana seguridad, no más. De la mano de esta dolorosa realidad, en los exteriores de este centro se fortalecieron las seguridades colocando vallas en la calle de acceso y en el frontis. Claro, por supuesto, como siempre ha habido la coordinación con el comando de policía, siempre han estado prestos a colaborar en lo que respecta a la seguridad externa del centro de privación de la libertad. El día de ayer tuve una conversación con la doctora Lupe Merino, el día de hoy con el señor gobernador, igual se le hizo conocer la situación por la que estamos atravesando. Ya a nivel nacional se han tomado medidas de seguridad, como la restricción nuevamente de las visitas. Este ya es por un tema de seguridad. Este centro de rehabilitación de Macas acoge actualmente a unas 340 personas, informó. En este momento de la población carcelaria estamos alrededor de 340 personas privadas de la libertad, entre sentenciados, procesados, mujeres y contraventores. No es un secreto que la necesidad es grande respecto del personal de seguridad. Hay escasez de agentes de seguridad penitenciaria. La norma dice que por cada agente de seguridad penitenciaria esos tendrán que custodiar o dar seguridad a 10 personas privadas de la libertad. Entonces, no es un secreto, como lo dije, que la escasez de personal de seguridad penitenciaria pone vulnerable a los recintos carcelarios. Llamó a la calma a los familiares de los recluidos, porque la realidad no se compara con las cárceles donde se dieron estos hechos sangrientos. El mensaje para los familiares de quienes tienen reclusos, personas privadas de la libertad, es que mantengamos la calma. Yo entiendo y me pongo muchas de las veces en los zapatos de aquellos, pero mantengamos la calma. Esta es una cárcel bastante tranquila, bastante manejable. Confiemos, confiemos en que Dios nos va a guiar y que las cosas van a seguir como hasta ahora, calmadas. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. Gracias. Gracias. Gracias.